Lo comparto con vos también, Andrés, en las redes sociales. Valeria era su novia de los últimos tiempos y lo acompañaba siempre. Y esto es lo que puso en el Instagram. Dice, inexplicable, desgarrador, dolor infinito, pero nuestro compromiso del te amo para siempre, es para siempre mi amor. Subió Valeria a las redes, dice, te amo para siempre, es para siempre mi amor, aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar, ni cada noche antes de dormir. Sos el hombre que más me cuidó, el que me volvió a hacer sentir viva, volver a enamorarme, a tener proyectos y volver a reír. Sos y siempre vas a ser un padre y un ser humano intachable. No te merecías todo el estrés que venías acumulando. Descansa en paz, papi, te amo para siempre. Y acá Valeria abre esta incógnita que nos preguntábamos, no cómo lo estaba sufriendo y Valeria misma, que compartía todos los días con él, cuenta que era un estrés importante, como lo es para cualquiera. El estrés igual no lo exonera de lo que haces.